y buenos días, buenas tardes, buenas noches que tal estáis chavales, muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y muchísimas gracias por todo ese amor que le estáis dando a los vídeos, gente empezamos con un Eden Blessing, en todo lo harto vámonos ojo, Eden Soul es posible que el Eden Blessing a la otra ran correcto, es posible es posible muchas gracias Johnny por el follow, bienvenido vale chavales uff, espérate uff, espérate vale chavales, es posible que este item nos salve o no, eh nos de cosas buenas o no vale ayer he probado a the loss en la segunda rama delineum espero que esté orgulloso, súper orgulloso orgullosísimo súper orgullosísimo vamos vale nada dios como se mueven las cabronas estas tío como se mueve venga más gente aquí siempre al límite es que vivimos al límite es la secreta puede que lo use es la secreta incluso si lo relleno ahora vamos, encantado son guillos quemándose las playas es que no vea que barbaridad los 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 extranjeros tío ole doy coño me creía que no lo iba a matar un momento nada vale vamos a utilizarlo en el siguiente piso mejor que no quiero entrar vale si voy a entrar voy a entrar a la tienda voy a revisarlo en los fuegos uy que casualidad oye que casualidad y que encima es un niquel pegado en el suelo que necesito las las espátulas nos quejamos de los guiris pero ignoramos lo más importante sandalias correcto yo me acuerdo cuando vivía en Marbella yo tenía unos yo tenía unos vecinos que eran que eran ya extranjeros retirados y todo eso que han venido a vivir aquí vale y que vi que usaban la sandalia con los calcetines yo digo hostia lo voy a probar yo también y estoy ahora con sandalia y calcetines ¿sabes? así estoy ahora BFF pues sí claro es que es de verdad estoy así de verdad en Marbella es ciudad inglese también y además lo que es a lo largo de la costa ¿no? vale ¿estás vuelto al streaming? sí sí el music anda anda Fae ¿ahora qué? ¿ahora qué? está sola vale 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 bff espérate hay que buscar tío hay que buscar bien me cacha pobrecita no se no se le puede no se puede vale espérate better items ¿eh? ¿vale? better items amigos pues no sé dónde puede estar la secreta ¿eh? y la super aquí me llevo el daño me llevo esto ¿vale? y no sé qué más hacer la verdad no sé dónde puede estar creo que puede estar aquí en medio ¿vale? ¡buah! muy difícil mira ahora por ejemplo no me encuentro con confianza y no voy a ir al camino alternativo ¿vale? o sí ¿qué coño? aquí vamos el lío vamos el lío coño hemos venido aquí a jugar coño y ya está el carajo que pierdo pues pierdo ¿para qué juego correcto? tú mismo tú mismo lo has dicho compañero guati hermoso los hermosos sois vosotros coño vosotros sois los hermosos aquí está la secreta a ver a ver vamos ahí hasta los altos vamos ahí sí allá hostia qué casualidad tío hostia qué justito cuál es el momento para usar la R por ejemplo si me dan hit ahora lo utilizo ¿sabes? si me dan hit ahora lo utilizo vale necesito una llave que no me voy a llevar ni el perfection ahora chavales ¿vale? por el tema de que llevamos este trinque tío y vamos a tener siempre el pacto ¿no? vale la llave vamos a tener siempre el pacto tío vale espérate utiliza esto aquí si me sale mochila ya te como los huevos secretas no regalo a ver roboton ahora casi vámonos fuera no me voy a llevar el perfection ¿vale? y me llevo la jeringa y no voy a ir ni al espejo por si acaso ¿vale? vámonos al carajo más daño quiero intentar durar lo máximo posible por lo menos hasta hasta el pie ¿vale? hasta el pie tío y aguantar con el trinque que estamos llevando para ir a toda la sala del tesoro con el con el pacto ¿no? por lo menos hacer eso así ¿no te gusta hacer regalo y otro activo que has usado en el pacto? no ¿tú has visto cómo hemos usado ahora la activa esta en la secreta? ¿qué ha salido la R tío? pues para esas cosas para que más o menos te pueda te va a salvar un poquito más ¿no? que te pueda garantizar entre comillas ¿no? me motivo ¿eh? ¿cómo vas con la R pues muy bien tío relajadito controladito casi en todo lo alto ¿sabes? y nada ¿tú qué tal? caro es eso tira la yo es que siempre lo utilizo en el pie ¿no? la R ¿vale? siempre lo utilizo en el pie ya que para ir más y además por pereza para no ir al feto luego al luego llegar hasta hasta chef ¿no? es por pereza más que nada ¿cuándo ha salido Ábano en el en la sala del tesoro ¿has salido? por ejemplo ¿algún consejo para Jekoyesau vete a los caminos alternativos amigo por el tema de que como hay dos ítems ya verás como no me vaya a salir una llave como no me vaya a salir una llave ahora me cago en todo espérate voy a utilizar esto aquí hay que prestar atención en clase ¿correcto? y yo me ve que no que no me va a salir ahora una una maldita llave gracias un detalle gracias un detalle por tu parte ¿bof? vos sigamos me motivan mucho estas cosas chavales os lo juro aquí aquí sí que es verdad que ya no va a salir hombre aparte de los gemelos y todo eso y al menos un poco un poco más de daño prefiero quitarme esto esto ya ya tenemos Damocles tío y y al carajo ¿no? ya por fin te puedo apoyar desde desde Twitch grande bienvenido tío ¿qué haces Damocles? tienes varias funciones te da doble pedestal en la sala del tesoro secreta pacto pacto de ángeles etc ¿no? a cambio de si te dan hit como que se activa ¿vale? como que se activa Damocles y tiene como una cuenta atrás ¿vale? y cae cuando y cae cuando quiera nada más y cae cuando cuando quiera ¿vale? vale me voy a pillar el ítem de la tienda la Holly no cuenta por ejemplo la Holly no cuenta como como hit por eso con The Lost en general Damocles está rotísimo ¿no? y si tú generas ítem con un Megar por ejemplo o con una activa que te saca un ítem en vez de que te saque uno te saca dos ¿vale? buena Jim ¿qué tal tío? y por ejemplo en el pacto de diablo no te va a salir dos ítems por ejemplo para agarrar ya que está como no está en formato pedestal ¿no? por ejemplo está en como para comprar ¿no? como en formato tienda ahí está y con diplopia cuando tú utilizas diplopia duplicas y a la vez pues genera otro ítem más uy cuidado uy cuidado correcto también todo lo que tú puedas generar va a salir amigos por ejemplo nos vamos muy fuerte vámonos vale me pillo la jeringa tengo que buscar la calavera marcada ¿vale? ahí estamos correcto madre mía hoy se ve hoy se ve que habéis estudiado ¿no? habéis estudiado hoy ¿no? hoy habéis venido con los deberes hechos ¿no? sí 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 me encanta cuando decís sí sí uy shario ¿eh? mira shario lo voy a utilizar aquí que también puede que puede hacerlo aquí ¿vale? ¿vale? otro tip ¿vale? para que lo sepáis que el shario con el shario inverso también podéis salir de la sala de pincho y encima damocle desde el primer piso cuidado también adiós esto sí que lo quiero para que salgan más ítems ala aquí está la secreta ¿o aquí? correcto un de lobo inverso un de estar inverso si ya no tiene mandalada ¿no? ¿cómo? ¿y esto? ¿qué se ve aquí? ¿qué es? ¿efemer? ¿eso que se ve ahí? ¿qué es? me voy a comer que aproveche amigo come ahí hombre insate kawaii muchísimas gracias por ese pedazo de prime tío muchísimas gracias por el apoyo hemos pillado sala del tesoro ¿o no? no ¿verdad? gozate los reyes que te lo mereces nada muchísimas gracias tío de verdad y yo que encima os suscribí cuando desde dentro ¿no? desde el corazón ¿no? que yo no que yo desde hace ya muchísimo tiempo no pongo ni objetivo ni nada ni nada de eso porque ya veía que eso no servía de mucho ¿no? de vez en cuando pongo pongo algo aunque otro objetivo ¿vale? y ya está pero en general no pongo nada tío de eso y y todos los que os suscribís lo hacéis desde el corazón ¿no? ¡y mamalón! ¿qué tal tío? pues que joder que está claro que la suscripción es ayuda y que para que nosotros podemos seguir con esto y que ¿sabes? me ha faltado tiempo ¡eh! bien ¿tú qué tal? muy bien en todo lo harto tío en todo lo harto amigo vale vale ya está hostia tío casi si lo hubiera duplicado lo hubiera utilizado en el black black room y ahora por ejemplo creo que Penny pues se puede liar se puede liar hostia podemos tener dos vidas ¿eh? podemos tener dos vidas chavales pues no la avaricia chavales es muy malo tío la avaricia es muy malo chavales espérate que va a salir spin down espérate que va a salir spin down es que es increíble como a veces Damocle te jode a ver donde está la secreta podría estar aquí no pues no sé donde estará tío te hiciste 100% del Isaac a ver yo creo que sí ¿vale? yo creo que sí 4.500 horas chavales 4.500 horas amigos surlife si soy el primer streamer hispanohablante en conseguir el infinity ¿vale? en conseguir el infinity borré el infinity y me lo hice de nuevo ¿vale? o sea tengo dos infinity en mi palmarés ¿cuánto te costó el pc? es que me quiero comprar uno pero no sé cuánto gastarme abeis yo abeis yo ojo y y y última gracias lardiel es triple de god sí el triple de god yo en su momento ¿vale? antes de empezar a streamear como yo hostia la caja de pandora tú me lo llevo del tirón macho me lo llevo del tirón porque va a salir dos ítems ¿vale? ¿qué estaba diciendo? vale que yo tenía un presupuesto y como yo no entiendo mucho de pc de técnico y todo eso ¿vale? del tema de las piezas y tal pues yo envié un mensaje a pc componente ¿vale? yo diciendo mira me gustaría empezar ya a streamear y tal y tengo este presupuesto ¿vale? yo lo que quiero que no sea un ordenado un gaming que lo que yo creo es que trabaje que trabaje bien es lo que yo pedí ¿vale? y y ya está eso Dios como salga la llave también ¿eh? como salga la llave tío vale se vale aquí voy a ir a ángeles ¿eh? aquí voy a ir a ángeles tío vale vale tenemos un pezro ahí un momentito voy a hacerle pezro al al boss ¿vale? ¿cómo estamos? muy bien ¿tú qué tal tío? ¿tío? vale le voy a hacer pezro aquí hay mierda oh bueno no menos más sale ha salido esto vale es que he entrado he entrado sin querer tío he entrado sin querer macho ¿para cuándo te hace infinit infinit no sé cuando me dé la pica cuando me dé la pica vale vámonos ala vámonos hostia menos más menos más que si quieres holi me han dicho no yo digo sí por favor sí sí por favor no 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 tampoco no pero Venga, venga, va Paseíto con espada Con espada, chavales Vámonos ¿Qué os parece? ¡Dios! ¿Vale? Y desaparecen los tres, tío Esto no me lo pillo, ¿vale? No me pillo yo el My Reflection Porque ya tenemos suficiente rango Con la espada, ¿vale? Y va a ser difícil pegar ¿Vale? Así que vamos a tener cuidadito, ¿eh? Vale, voy a utilizar la goma Vale, es para nada Lleva los cables No Vale, R-Stock Vamos a empezar a comprar cosas Por si acaso ¿Vale? Sí Sí Sí, sí, sí ¿Vale? Buenas tardes El Abbot ¿Qué tal, tío? Yo qué sé Pues si esa es la caja de mudanza también, ¿no? Chavales Vale Vale, espérate Que aquí vamos a hacer cococita, ¿eh? Caos, ¿eh? Caos Al carajo Dios Y aparece dos ítems de ángeles, tío Aquí, aquí justo, ¿eh? Vale Pues ahora Absorbo El Perfección ¿Vale? Vale Y ahora vuelvo Vamos al espejo, ¿vale? Aquí de guardia llevo toda la mañana viéndote por YouTube Y he pensado a ver si está en directo Y efectivamente Hombre El Abbot No fallamos No fallamos, tío Intento no fallar Siempre que Porque esto ya se ha convertido en mi rutina diaria, ¿no, tío? Porque ya es que como que me siento ya bien estando aquí, tío Os lo juro, ¿eh? Hostia, un pezro, tío Hostia, un pezro, tío Es la tienda, tú Y tenemos caos, ¿eh? Y tenemos caos Vale, compro esto Compro esto Y compro esto Vale, espérate Ahora vuelvo Un pedro a la tienda Nada, muchas gracias, tío Es que Es por la comunidad que hemos formado Que ha sido espectacular en todo lo harto, tío Bueno, tampoco es Gran cosa, ¿no? La verdad Tampoco es gran cosa ¿No? Hace un poco más Bueno Lo que sí voy a ir a pillar El Contra From Me Love, ¿vale? ¿Saldrá otro? Hostia Lo de las Lo de las píldoras Y las cartas A la vez, ¿eh? Qué sinvergüenza, tío Lo de las píldoras No No sale otro Otro ítem A la parte del cuchillo La parte del mango del cuchillo Ahí sale un ítem nada más Vale Me llevo esto Buah, que bien me va a venir el trinque ahora, tú Bah, no pego No pego raro Bueno, pues chavales Otro Otro Genesis, ¿no? Otro Genesis, ¿no? Te llevas la otra holly La llevamos encima Lo que pasa es que lo mueves la cámara No se ve, ¿vale? Pero llevamos dos Llevamos dos holly Anda Eucaristía Anda Eucaristía encima Anda, chavales Tenemos aquí un destar inverso Por ejemplo No ¡Yo! Retra Gracias por el follow Bienvenido, tío Y encima tenemos Orvido del Perfección De loco De loco, ¿eh? Ya está No hago más no hay Ansus No, no quiero entrar a la sala de pinches No me hace falta Es que no Ya, pa, no hace mismaseo No hace mismaseo el 100%, ¿no? ¿Sabes? Mira, a lo mejor voy a entrar ahora Porque como tenemos otra holly Ya que estamos Ya que estamos aquí Mira Por lo menos Para ¿Sabes? ¿Soy yo? ¿O ese piso me suena de algo? No sé Vale Vamos a la tienda, tío Que tenemos el Redstock Atame Money power Genese Te quejarás Qué gracioso Todo el día Hay que quejarse ¿Sabes? Todos los días Hay que quejarse Ay, por Dios Mi vida Estas cosas De verdad Es que estas cosas ¿Qué tiempo tenemos? Nada La caos Ni lo quiero Hostia, tío Te va a llevar media hora Eligiendo ítems Con el génesis Hostia, tío Qué pena la mochila, tío Bueno, pues nada Me prefiero llevarme génesis Antes que... Qué sinvergüenza Tomo coño, tío Tomo coño, N Si yo las pillo rápido Todo, tío Si yo las pillo rápido todo, tío Hostia Apareció Ese, vale Hostia Apareció, chavales Y nos vamos ya Yo voy a pillar tanto ítem pasivo que pueda ¿Vale? Tanto ítem pasivo que pueda Pillo esto Vale Vámonos Vámonos ya Dios Dios Vale Vámonos Joder, tío De verdad Y la mochila, macho Y la mochila de los cojones, tío Qué sinvergüenza, eh La espada de séfiro, eh O no, eh Tenemos tanto... Tanto rango que somos séfiro, tío Te bailaré Se firo Jajaja 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 Buah, cuando escuchaba esa música Las primeras veces que yo jugaba al Final 7, tío Y yo, Dios Cómo impone, tío Cuando peleas contra... Cuando peleas contra él, ¿no? A ver Ah, no lo sustituye Mira Y me sale ahora la Pokéball La madre que lo parió La madre que lo parió Me sale ahora la Pokéball, tío Bueno ¿Qué le damos a eso, vale? Ah, eso son decisiones ¿Vale? Son decisiones que Yo digo O elijo esto O elijo lo otro, ¿no? ¿Sabes? O elijo esto O elijo lo otro Es que... ¿Qué es con el Spin Down? Es el... Eden Blessing, ¿vale? Es el Eden Blessing, tío Vale, pues nada Pues vamos a seguir comprando Al menos Vamos a tener... ¿Sabes? Para tener más objetos pasivos, tío Lo que no sé es dónde está el boss La verdad ¿Cómo andamos, guati? Muy bien, tío Relajadito en todo lo harto ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal, amigo? Estamos de dominguito Tranquilito Con vosotros, chavales En todo lo harto Espada láser ¿Vale? Tenemos espada láser Hostia ¿Por qué sale el círculo ese? No lo entiendo Es por el Brimstone, chavales Porque no tengo ni la más remota idea, eh Claro, es por el Brim, ¿no? ¿Qué sale eso así? Pillo esto Madre mía O pues el Rango No, no, el Rango No tiene nada que ver Es por un efecto de... Es por un efecto de esto De otro ítem, ¿no? Porque el TX no lo tenemos ¿Sabes? El TX no está Por eso Un poco de Yabu, ¿no? Sí Un poquito Vale, me llevo esto Llevo esto Otro vez el cuchillo Qué pesado el cuchillo No lo quiero Bueno, pues nada Al final sí lo voy a querer, oye A ver Dios, Dios Mira eso Tenía tiempo de pasarme ¿Cómo has estado? Pues nada Aquí estamos Como siempre, tío Aquí estamos Sin parar Siempre entro lo harto Y que nunca falte El cachondeo Ah, mira Esto me va a llevar a pacto Pero puede que me lleve a pacto De diablo Prefiero ángeles, tío Vaya La cabeza de cabra La cabeza de cabra Es que te garantiza El pacto de diablo ¿Vale? Lo va a tener al 100% Aunque te den hit Te va a garantizar el pacto A partir de cuando tú te pillas La cabeza de cabra ¿Vale? Claro Tenemos Eucaristía Más el Duality Más la cabeza de cabra El concepto es Todo es 100% De pacto ¿No? Todo es 100% De pacto Lo llevo todo Ala Más bomba Esto Cuanto más pasiva Mejor hecha, ¿vale? Por si acaso Echa, ¿vale? Por si acaso El sacre ¡Hombre! El que faltaba ¡Vámonos! Si no sale Dice Pues entonces Si no sale Si tú has dicho 10 minutos 10 minutos Y ya rompe La ran XD Desproporcionado, ¿eh? Si tú has dicho eso ahora Yo me puedo ir ahora Sin pillarlo Es de Blessing, ¿eh? Ojo, cuidado Eso es un vacío legal, ¿eh? Eso es de Eso es de cabrón, ¿eh? Ah Con el Genesis Vale, ahora sí No, hombre Es broma, coño Claro, claro Que voy a utilizar Genesis La transformación de Spoon Es que te da Mucho ataque ¿Vale? Te va a dar mucho ataque Y te va a dar una píldora No veo nada, tío No veo nada qué No, hombre Lo acepté Pimentoire Algorzale ¡Gracias! 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 ¿Doble Genesis? No, no, no. No tengo... No quiero hacer más Genesis ya. Yo ya creo que es suficiente lo que estamos teniendo ya, ¿no? ¿He pillado yo la otra llave? Hemos abierto... ¡Ah, no! Al final no hemos hecho ni... ¡Hostia! Lo de Megasatra estaría guay, la verdad. ¡Ole el guatí! Abajo de llegar y me encuentro esta rotura de Run xDD- desproporcionado, ¿eh? ¡Uf! ¡Venga! caos ahora tío pues claro claro que sí que salga cualquier cosa ahora y al carajo mierda quería pillarme roboto quería pillarme roboto es esto mismo hoy sale el certificado tío uy era parecido cuando yo juego solo me dejan coger un objetito y a ti te los están dando todos para que elijas jejeje no 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 Perdona que no hable de esa, eh, pero estoy más concentrado ahora aquí. Son más chiquitos que los gemelos, eh. 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 Roberto, es... Cuando tú matas y limpias la sala rapidísimo, tío, da igual ahí. Porque te los hace todo... Te lo hace todo rápido, tío. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué ha salido otro aquí? No entiendo, eh. A ver qué sale aquí. ¿Vale? No sé por qué de repente ha salido esto. Es por salir de la habitación, ¿no? Estoy buscando a ver qué puede salir. Ay, mierda. Me lo he quitado. No le he quitado. Nada, chavales, vámonos Vámonos, no quiero ver nada más ¡Vámonos! ¡Y el daño! ¡Mil de daño ahí en tolo harto! ¡Dios! ¡La reventa era, macho! ¡Hola! Dadle a like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Suscríbete!